Ah sí, ahí asustaban. Ahí siempre asustaron. Ahí tuve socios que vivieron unos días y tuvieron que irse porque oían pasos, oían voces, oían cosas. Durante los últimos años, esta estructura antigua ha llamado la atención de los chinandeganos. Y es que se trata de una casa con una carga histórica importante. Desde que se construyó hace más de 150 años, Don Miguel, que habitó esta casa, nos cuenta la interesante historia de lo que se esconde detrás de estos muros. Esta casa tiene más de 150 años de construida. Yo podría decirle, de hace unos 55 años para acá, que tengo de vivir aquí en el territorio, fue propiedad de la familia Vilche. Los antiguos dueños la dejaron hipotecada y se fueron al extranjero para la guerra. Y entonces nosotros le pagamos el vuelto. Le dimos el vuelto. Se lo entregamos a través de la CORNAP, Corporación Nacional de la Propiedad. Existen varias anécdotas de terror. Quienes han llegado a quedarse toda la noche, dicen que han escuchado pasos y voces, los cuales los han asustado. Y eso ha provocado salir despavoridos de la casa. Ah, sí, ahí asustaban. Ahí siempre asustaron. Ahí tuve socios que vivieron unos días y tuvieron que irse porque oían pasos, oían voces, oían cosas. Puede ser posible que sea el eco de la construcción, a lo mejor. Pero bueno, se fueron. El costo de visitar la casa es de 25 Córdobas y pueden quedarse a dormir toda la noche para experimentar un momento de terror. Han venido gente ahí a ver si encuentran tesoros, cosas ahí. Este, han venido, hacen hoyos y cosas alrededor, pero no han encontrado nada. Ahí a la medianoche, que los asustaron. No se les prohíbe el acceso a nadie, nada más que tienen que pagarme, ¿no? Y pueden quedarse a dormir. Nada más que si salen corriendo, hay alguien que está aquí. Por ejemplo, tenemos seguridad en la noche. Alguien está aquí para que no salgan corriendo, es favorito. Esta construcción colonial fue habitada por los socios de Campuzano, pero a raíz de los temblores que suceden a menudo en Nicaragua, y en especial en Chinandega, hace tres años que no vive nadie en ella. No, no, ya no vive nadie. Es que quedó bien lastimada. Ve, con el terremoto, como se agrietó toda el área aquí, se hicieron unas grandes zanjas, que con las réplicas se medio cerraron un poco. Todavía hay señas de cómo se agrietó la tierra aquí. Entonces quedó bien lastimada la casa. Ya nosotros tenemos del 87, que la recibimos, del 88 comenzamos a habitarla. Ve, de 1988 hasta hace tres años que la desocupamos. La casa está ubicada en Chinandega, carretera a su motivo, en la comunidad de Ranchería, en el kilómetro 152, frente al balneario Campuzano. Esta casa ha sido visitada por turistas, tanto centroamericanos como fuera de Centroamérica. Ve, e incluso europeos han venido a verlo, dicen que sí, que es original, que es una construcción colonial y esas cosas. Ellos aseguran eso y que hay construcciones en Europa que todavía se mantienen intactas y son como esta. No habían sido. Soraya, conforme la herencia se transformó enęste. Así que lo ha Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.